Paz y bien, hermanos y hermanas. 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 Que nos has creado inteligentes, sensibles a las cosas grandes y bellas. Te damos gracias por esta iniciativa del Congreso de Teología Franciscana. Tú nos has propuesto venir a este lugar para eso. Y te damos gracias a lo que nosotros hemos dicho sí. Hemos sido capaces de dejar las cosas ordinarias de todos los días para llegar a este espacio que ciertamente traerá a nosotros. Jesús, uno de los inspiradores de este Congreso, el señor Leandro Fray Juan Luchesco, el cantor de ti, de tu primado absoluto y universal, el primero en todo. Te damos gracias por esta iluminación a este hermano nuestro franciscano que hace tantos siglos. y es Señor Leandro Fray Juan Luchesco, que es Dios en acción dentro de nosotros. y todas las cosas buenas que sentimos y ahí en ti eres tú que las trae y nos las hace sentir te damos gracias y te pedimos que este Congreso sea para nosotros de mucho fruto que en nuestra vida de todos los días podamos vivir más con el asombro de tu privacidad y tu personalidad Jesús el poder de todo y también ayudar a los demás a sentir este asombro delante de ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Muere en el principio, ahora y siempre en los cielos de los siglos Amén Ruega por nosotros Ruega por nosotros Vamos a hacer un canto al Espíritu Santo que nos acompaña desde ya en esta apertura de este Congreso que nos acompaña desde ya en esta apertura de este Congreso que nos acompaña desde ya en esta apertura de este Congreso Nuestra presencia A tu presencia Cambiará mi corazón. Cambiará mi corazón en el Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a Tu presencia. Cambiará mi corazón. Toma mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en Tus manos y mi fe. Pongo a poco llegarás a inundarme con Tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven, Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a Tu presencia. Cambiarás mi corazón. Me abro a Tu presencia. Ven, Espíritu de Dios sobre mí. Ven, Espíritu de Dios sobre mí. Ven, Espíritu de Dios sobre mí. Terminamos este momento de oración. y la carta de la vida a todas las familias que se necesitan. Gracias. 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 Ojalá nosotros también seamos pioneros de ir, de llevar para lo que aquí podamos aprender. Vamos a escuchar el saludo del ministro y luego pasaremos a leer la carta también de parte de la directiva de Familia Franciscana a todos los participantes de este congreso. En primer lugar, quiero reiterar que la teología no es ajena a nuestra visión de la fe y de la persona humana. Esta tensión ha estado presente desde los inicios de la orden y las propias fuentes franciscanas lo testigan. La razón dejaría vacía la fe sería una actitud violenta hacia la palabra de Dios. Debemos escucharla y no analizar la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos con el pensamiento a la carta de San Francisco de Asís a San Antonio de Padua. Mantener el equilibrio entre la profundización del dato de la fe con la razón y el estudio y el espíritu de la santa pasión y devoción es muy importante para una auténtica teología franciscana. La dimensión mística, ustedes van a estudiar, a profundizar la teología franciscana como mística, la dimensión mística no se añade aquí a la histórica y liberadora. Ambas se integran en una tensión dinámica. No se trata de una oposición entre el estudio y la oración, sino de captar cómo mantener la unificación de la persona en esta polaridad entre dos dimensiones que convergen hacia un mismo objetivo. A la búsqueda de una unidad entre el espíritu de oración y devoción, el espíritu de fe y la teología, San Buenaventura, el doctor Serápico responde. Es cierto que hay un modo arrogante de hacer teología. Hay un orgullo de la razón que se coloca por encima de la palabra de Dios. Pero la verdadera teología, la obra racional de la verdadera y buena teología, tiene otro origen, no el orgullo de la razón. El que ama, quiere conocer cada vez mejor el amado. La verdadera teología no se ocupa de la razón y de su búsqueda motivada por el orgullo. Pero, dice San Buenaventura, Es decir, motivada por el amor de aquel a quien ha dado su consentimiento y quiere conocer la razón mejor el amado. Esta es la intención fundamental de la teología. Para San Buenaventura, por tanto, la primacía del amor es en última instancia decisiva. Hacemos teología para conocer el amado y hacerlo conocer. Esta primacía del amor es el corazón de una teología mística y verdaderamente liberadora. Les invito a profundizar en este elemento central en su raíz teológica y, por tanto, en su raíz humana. Teología franciscana, mística y liberadora. Veo aquí la vieja cuestión de si la teología es una ciencia práctica o teórica. San Buenaventura, nuestro doctor, hace una triple distinción. El aspecto teórico, primacía del conocimiento. El aspecto práctico, primacía de la praxis. Añadiendo una tercera actitud, que el doctor ceráctico denomina sapiencial. Y afirmando que la sabiduría abarca ambos aspectos. En el sapiencial podemos buscar el teórico y el práctico. Luego continúa San Buenaventura. Y sabiduría busca la contemplación, que es la forma más elevada de conocimiento. Y tiene como intención, ut, bodiciamos, a decir, que nos volvamos buenos. Sobre todo esto, volvernos buenos. Es el redilogio de San Buenaventura. Luego añade el doctor, la fe está en el intelecto de tal manera que provoca el afecto. Por ejemplo, saber que Cristo murió por nosotros no se queda en el conocimiento, sino que se convierte necesariamente en afecto, en amor. Qué bueno. Es evidente, pues, que el énfasis específico de la teología para San Buenaventura se explica a partir del carisma franciscano. El poverello de Asís, más allá de los debates intelectuales de su tiempo, había mostrado la primacía del amor con toda su vida. Era un icono vivo, enamorado de Cristo, y así hacía presente la figura del Señor en su tiempo. Anteo Cristo, un otro Cristo, convencía a sus contemporáneos Francisco, no con palabras, sino con su vida. En todas las obras de San Buenaventura, incluso en sus trabajos académicos, se puede ver y encontrar esta inspiración franciscana. Es decir, se puede ver que Buenaventura piensa a partir de su encuentro con el poverello de Asís. Esta teología, esta teología de la cruz, del amado, no debe hacernos olvidar que San Buenaventura también comparte con San Francisco el amor por la creación. Otro asunto muy importante por la teología franciscana, mística y liberadora. El amor por la creación, la alegría por la belleza de la creación de Dios. Cito sobre este punto una frase del primer capítulo del itinerario, menticindero. ¿Quién no ve los innumerables esplendores de las criaturas? Es ciego. ¿Quién no despierta las muchas voces? Es sordo. ¿Quién no alaba a Dios por todas estas maravillas? Es nudo. ¿Quién no se eleva de tantos signos al primer principio? Es ncio. Toda la creación habla en voz alta de Dios, de Dios bueno y hermoso. De su hacia Dios. Pero solo con nuestras fuerzas no podemos ascender a las alturas de Dios. Dios mismo debe ayudarnos, debe tirar de nosotros. Por eso es necesaria la oración. Solo me he detenido en estas palabras en San Buenaventura. Pero la teología franciscana conoce también la primacía de la voluntad y de la libertad en dulce escoto. El encuentro entre la fe y la razón consideradas distintas, pero aún no distociadas en Alejandro de Aves, el maestro de San Buenaventura. Alejandro, que permaneció abierto a la influencia del aristotelismo árabe y judío, especialmente de Abysedron. Tenemos aquí un ejemplo de la capacidad de mediación entre diferentes posiciones, típica del pensamiento franciscano, que favorece el encuentro, el diálogo y la integración. Queridos hermanos y hermanas, les deseo que profundicéis en esta capacidad de promover una teología franciscana verdaderamente mística y liberadora, que aún tiene mucho que decir a nuestro tiempo y a nuestra familia franciscana. Disfruten de su trabajo de investigación y profundización, que en este primer Congreso solo tendrá un comienzo, creo, para luego continuar y crecer al servicio de nuestra vida en misión en Centroamérica hoy. Pero, por favor, no solo en Centroamérica, sino en América Latina. Si no, el servicio de escucha y estudio de estos días será fecundo y valioso por toda nuestra orden, por toda nuestra familia. Que San Francisco les bendiga y paz y bien. Y le agradecemos al Ministro General OFM, Raimáximo Cusarelli, por su palabra dirigida a nosotros, los que estamos en este Congreso. Bien, pasaremos a dar lectura de la Carta de la Directiva de Familia Franciscana, para ustedes y para todos nuestros hermanos, también que nos sintonizan en las redes sociales. Bien, la Directiva de Familia Franciscana, junto con la colaboración de los delegados de J.PIC, la J.PIC de El Salvador, vimos a bien dar inicio con este primer Congreso de Teología. Es el primero que va a decir el Ministro General, se me viene un reto, llevarlo también a otras partes del mundo. Hay muchos hermanos que han pedido también que sea transmitido, es por eso que estamos viendo la forma de transmitirlo por Facebook. Bien, nosotros somos los privilegiados, tendremos a los ponentes directamente. Entre ellos está Fray Mauro, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Pasamos a dar lectura a la Carta. Primer Congreso de Teología Franciscana en El Salvador, los días 11, 12 y 13 de noviembre del presente año. Hoy es un día especial para la familia franciscana. Este Congreso Teológico es el primero impulsado como familia franciscana. No ha sido un trabajo solo de la directiva, sino que ha sido de la mano de J.PIC, de la Orden de los Frailes Menores en El Salvador, con apoyo de Fray Roberto Carlos Gutiérrez, delegado para la familia franciscana de El Salvador, y Fray Santiago Romero, O.F.M., director de la J.PIC en El Salvador. Este Congreso busca despertar. Despertar del miedo que generó la pandemia de la COVID-19. Es hora de volver. Estamos embarcándonos al mundo del temor y del aislamiento fraterno. Es así que este Congreso busca despertar el interés por la teología. En especial, la franciscana, sin dejar a un lado la teología latinoamericana. Como directiva de la familia franciscana de El Salvador, estamos queriendo responder a las exigencias actuales de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Es por ello que este Congreso es también esperanzador. Creemos que la semilla que está por sembrar dará mucho fruto. Desde ya. Gracias a nuestros exponentes que han visto a bien el estar aquí en este lugar para compartir su conocimiento. Mañana tendremos al Padre Manuel de Jesús Acosta, quien nos estará hablando desde el éxodo, nos estará hablando desde la teología también latinoamericana. Fray Mauro Iaconelli, presente entre nosotros, que nos presentará la visión de Dios, desde la teología esgotista, desde la visión del Dios Amor. Hermana Brenda Judith Chacón, también que nos estará acompañando desde el pensamiento de nuestra hermana Clara. Fray Roberto Carlos Gutiérrez, que también nos estará introduciendo al pensamiento franciscano. Y Fray Víctor René, que también nos estará diciendo a qué nos invita este Congreso, cuáles son nuestros retos. Asimismo, a nuestros hermanos y hermanas que han hecho videos invitando a este encuentro. A Fray Daniel Blanco, OFM, Director de la Oficina de Notafica en Roma. Fray Ulises Sass, OFM, de la Custodia de Tierra Santa. Hermana Antonia Tobar, HFIC, Vice Coordinadora de la Familia Franciscana de El Salvador. También, quisiéramos agradecer al Ministro General OFM, Fray Máximo Fusarelli, por sus palabras en torno a este primer Congreso de Teología. Por hacernos ver la importancia que tiene la teología en la espiritualidad franciscana. Gracias por sus palabras y por animarnos a soñar en grande. Que este Congreso nos ayude a ver la riqueza de la espiritualidad franciscana en la Iglesia. Que hoy, al iniciar esta fiesta, nos sintamos privilegiados y privilegiadas de estar aquí. Pues estamos sentando las bases de algo más amplio. Dispongamos nuestros corazones a la vivencia de este Congreso. Paz y bien. Ese es el mensaje de Familia Franciscana para ustedes. Muy bien. Vamos a quedar en este momento con Fray Roberto, que nos introducirá al pensamiento franciscano. Muy bien. 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 darle tarea a este primer tema, a esta primera ponencia, que lo que pretende esta ponencia, el objetivo es que conozcamos más de la Escuela de Espiritualidad Franciscana. Y la espiritualidad, como vamos a ver en la ponencia, es amplia. La espiritualidad franciscana abarca muchos aspectos, pero nosotros vamos a tratar de entrarle a través de tres aspectos. El primer aspecto va a ser el aspecto histórico. Vamos a ver un poco el desarrollo histórico de la familia franciscana, desde San Francisco casi hasta el día de hoy, porque seguimos haciendo la historia. Esto algún día se va a recordar en la historia también, este primer congreso. El segundo aspecto a través del cual nos vamos a introducir es a través de la filosofía y de la teología franciscana. Y para eso no hay que tenerle miedo, ya nos dijo el Ministro General, hay que orar primero y comenzar a reflexionar sobre el misterio de Dios, el misterio de la vida y comenzar a reflexionar sobre la historia. Eso es teologizar. Y el tercer y último aspecto, pero no el menos importante, sobre la mística. Nosotros sabemos en la orden franciscana en toda la familia cuántos santos y cuántas santas tenemos y cuántos desconocidos, cuántos santos desconocidos. Así que también vamos a hablar brevemente de esta parte mística. Al WhatsApp les he enviado también el documento. Al WhatsApp también ya han recibido el subsidio de la liturgia que vamos a llevar durante todo este congreso. Y también en WhatsApp está este documento que lo vamos a ir proyectando ahí también a manera de diapositiva. Voy a ir leyendo algunas partes, comentando otras y vamos a tratar de que no sea tan aburrido, ¿verdad? Entonces, para comenzar esta parte de la reflexión vamos a ponernos todos en pie y vamos a decir nuestro nombre, ¿verdad? Nos vamos a presentar y de dónde venimos. Nuestro nombre y de dónde venimos. Vamos a comenzar aquí con Frank Mauro. Mauro, voy a comer. Vengo de Italia. Hace cincuenta años. Actualmente vengo de Guadalajara. Gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Cecilia Vía. Y yo vengo de la parroquia Nuestra Señora de los Familios. Buenas noches a todos. Mi nombre es Silvia Rosalía. Un gusto en conocerlos. Somos de Guatemala. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Santito. También venimos de Guatemala. Buenas noches. Mi nombre es Agustina Vázquez. Vengo de aquí. Estoy en el terreno. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Cibrián y vengo también de acá de Planeta Fentero. Buenas noches. Mi nombre es Rosa María Machado de Escobar. Vengo de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Estoy acá. Pase bien, hermanos. Nosotros, o sea, yo soy Doralicia Rosa de Coto. Y vengo de la parroquia San José Juan Caliente, ¿verdad? de Chalatenán, en Zona Norte 2, ¿verdad? Como UFS. Y bueno, estamos aquí, ¿verdad? Con el deseo de aprender y saber mucho que es Teorotin. Pase bien. Pase bien. Julia Evera. Vengo de Xuchitoto, de las Hermanas Cubernas. Pase bien. Mi nombre es María Santa Santa Verde. Vengo de la parroquia San José de Agua Caliente. En nombre de la fraternidad, Santa Isabel Jimbrilla. Buenas noches. Pase bien. Mi nombre es Ana María Tejada. Vengo de Agua Caliente, Departamento de Chalatenán, de Zona Norte 2. Mi nombre es Oscar Rodríguez, de Chalapeco, y ahora estoy en Santiago de Madrid. Mi nombre es Fabrino Martínez Martínez. Vengo de Cantón, Quezalapa, y pertenezco a esta parroquia San Antonio de Padura. Y estoy muy contento y con la expectativa de ir conociendo más lo que es la teología practicada. Buenas noches. Mi nombre es Deysiareli Rodríguez. Vengo de la parroquia San Antonio de Padua, Colombia, América. Soy de acá nomás. No andamos perdidos. Buenas noches. Pase bien. Mi nombre es Morena Guadalupe Pérez, de León. Pues vengo de Soya Pangu, de la parroquia Santa María de Guadalupe, y representando al Consejo Nacional de la Ordena Franciscana Seiná, en El Salvador. Buenas noches para todos. Vengo de Los Planes de La Palma, de Chalape Nando. Mi nombre es Hermana Lucía Pineda. Buenas noches. Yo soy María Fernanda Vázquez, y vengo aquí de Los Planes de Arrendeos. Un gusto. Pase bien. Mi nombre es Julia, pertenezco a la Pasadal Juvenil. Soy de Cunmí, o Lancho, Honduras. Buenas noches. Pase bien. Mi nombre es María Eugenia, o EU, también me pueden decir. Y vengo de la parroquia Santa María de Guadalupe, en Soya Pangu. Buenas noches. Mi nombre es Martín Barrasa. Vengo de Iglesia Rosario, en San Salvador. Buenas noches, hermanos. Pase bien. Mi nombre es Josué Isaías. Vengo de Los Planes de La Palma, de Chalape Nando, zona norte 1, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Un gusto. Buenas noches. Mi nombre es Juan Antonio Porte Hernández. Soy júfara de Los Planes de La Palma, de Chalape Nando, parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la Granadía. Pase bien. Mi nombre es Marcos Adible Chavarría, y vengo de Los Planes de La Palma, de Chalape Nando, también. Mi nombre es Juan Antonio, y igual vengo de Los Planes de La Palma, de Chalape Nando. Pase bien, hermanos. Yo también vengo con ellos. Pertenecemos a la cufra Perfecta Alegría de Los Planes, de Chalape Nando, de la zona alta. Mi nombre es Óscar Bernardo Porte Hernández. Pase bien. Aquí hemos seguido todos con el nombre de Los Planes de La Palma, de la zona norte 1. Bueno, hoy venimos representando a la UFS, de allá de nuestra parroquia, de la Granadía. Para los que van a su beque, es cerquito del pitán. Pase bien. Hola, buenas noches. Pase bien. Mi nombre es Elisa González, soy de Cufra Guadalupe, Cegapango, pero represento también a la Cufra de nivel nacional, y estoy aquí como parte de la familia franciscana. Buenas noches, hermanos. Pase bien. Un gusto conocerle y compartir este momento con todos ustedes. Mi nombre es Jeremy Monge, soy parte también de la parroquia Santa María Guadalupe, Cegapango. Pase bien. Muy buenas noches, pase bien. Mi nombre es Karina Rivas, vengo también de la parroquia Santa María Guadalupe, y estoy apoyando a la oficina de Contapic. Buenas noches, pase bien, hermanos. Mi nombre es Alexander Cruz, un gusto estar aquí. Pertenezco a la oficina de San Francisco de Asi, Nuestra Señora del Tránsito, en Cegapango, y actualmente trabajando en la familia franciscana y en el Consejo Nacional de UFRA. Muchas gracias, hermanos y hermanas, y nos damos todos un fuerte aplauso. Podemos tomar asiento. Mañana, durante la mañana, se van a integrar otros hermanos, que por cuestión de trabajo, por cuestión de tráfico, pues no han podido llegar hoy, pero mañana se integran. Los que quieren ir siguiendo, el texto está ahí, o si no, también está en el grupo de WhatsApp, ahí está el PDF para que lo vayamos siguiendo, haciendo una lectura bastante amena. Vamos a buscar el punto de partida. El punto de partida de la espiritualidad franciscana. ¿Dónde parte todo eso? Bueno, el punto de partida es el mismo Jesucristo. Jesucristo pobre y crucificado. Él es el punto de partida de la espiritualidad franciscana. La experiencia vital de Francisco de Asís es la experiencia del encuentro con Dios, consigo mismo, con los demás y con las criaturas. Francisco y los primeros hermanos, tenemos por ahí la lista, Fray Bernardo, Pedro Catani, Fray Gil, y los demás, tenían como horizonte la praxis del Evangelio singlosa, es decir, vivir en el Evangelio sin glosa alguna. Incluso, la misma regla dice, la vida y regla de los hermanos menores es esta, a saber, observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. La regla abulada, que fue publicada en 1221, la no abulada, y la regla abulada en 1223, el cántico de las criaturas de 1224, luego las admoniciones, las cartas, entre ellas la carta a todos los fieles, todas las demás cartas que aparecen ahí escritas, contienen abundantes referencias a Cristo pobre y crucificado. Es decir, una de las frases que más se repiten en los escritos de San Francisco, siempre es el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el punto de partida de la espiritualidad franciscana. El testamento, que representa la cumbre de la experiencia mística de San Francisco, también está yendo de muchas referencias a Jesucristo. Y bueno, en todas las arqueografías de San Francisco, encontramos la experiencia del encuentro. Francisco es un hombre de encuentro. Y estas experiencias son narradas y teologizadas por los compañeros de San Francisco, especialmente en la leyenda de los tres compañeros, escrita por Fray León, Fray Rufino y Fray Ángel, en el hereditorio de Grecho. También el anónimo de Perusa, posiblemente escrito por Fray Juan de Perusa, la leyenda antigua y los demás escritos. Todos estos escritos, pues sirvieron para dar a conocer los ideales de San Francisco. Y vamos a ver a través del tiempo, cómo estos escritos fueron sirviendo también para darle fundamento a las ideas de una parte de la orden franciscana que quería vivir más radicalmente la vida franciscana en pobreza. Como decíamos, todos estos escritos fueron difundidos principalmente por los cuatro pilares de los espirituales. Ahorita ya vamos a ver, en el inicio, incluso mientras Francisco vivía, había, hubo como dos tendencias, los que querían vivir más radicalmente y más de acuerdo a las enseñanzas de San Francisco, que en su tiempo fueron conocidos como los espirituales y los que tal vez pedían una actualización, una reacomodación de la regla, ¿verdad?, una mitigación de la regla, sobre todo en la cuestión de la pobreza, que fueron conocidos como la comunidad, ¿verdad? Entonces, los espirituales utilizaban todas estas fuentes que acabamos de mencionar, mientras que la comunidad utilizaba, como vemos por ahí, utilizaban principalmente las fuentes oficiales, la primera de Celano, la segunda de Celano, la leyenda mayor y la leyenda menor de San Buenaventura, que son biografías, biografías de San Francisco de Asís. Vamos a saltar la página, y en la página 3, nos encontramos también estas luchas bastantes fuertes, bastante, luchas bastante, digamos, profundas muchas veces, sobre todo por la cuestión de la pobreza. Para algunos, la palabra espiritualidad puede significar algo alejado de la realidad, abstracto e inútil, sin embargo, en el contexto bíblico, espiritualidad significa la vida, la fuerza, la libertad. En hebreo, la palabra espíritu, ruah, significa viento, aliento y hálito. El espíritu da vida, Juan 6, 63, y la espiritualidad permite que la vida se difunda, esto es muy importante. El espíritu de Dios nos da vida, y la espiritualidad es el modo como ese espíritu se va difundiendo. La espiritualidad es patrimonio de toda la humanidad, cada pueblo, cada cultura tiene su espiritualidad, en nuestro caso la espiritualidad franciscana, otro será la espiritualidad dominica, la espiritualidad carmelita, la espiritualidad jesuita. El cristianismo, como decíamos al principio, se fundamenta en la persona de Jesucristo, quien anunció el reino de Dios a los pobres, a los que lloran, a los que tienen hambre, y a los perseguidos. Citando las bienaventuranzas de Lucas, quien murió en la cruz, pero Dios lo resucitó. El fundamento de la espiritualidad franciscana no puede ser otro que el mismo Jesucristo. Así pues, la espiritualidad franciscana se enmarca dentro de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad franciscana no es algo que está fuera de la espiritualidad cristiana, sino que tiene el mismo centro, el mismo principio, que es Jesucristo. Y lo contiene la misma regla, donde dice observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y espiritualidad. Como decíamos al principio, para aproximarnos a la espiritualidad franciscana, lo vamos a hacer por estas tres vías. El primero va a ser el camino histórico. Vamos a hacer un recorrido bastante rápido, de 800 años, imagínense, en menos de media hora, 800 años. También un recorrido, también de 800 años, un recorrido filosófico, teológico, hablando brevemente de los principales maestros de filosofía y de teología, y deteniéndolos un poco en Juan Dún Sescoto. Y finalmente, la mística franciscana, que para la mística, pues es más breve, porque no hay camino. Cada quien va haciendo su camino de santidad, pero siempre fundamentados en la persona de Jesucristo. Hay muchos hombres y mujeres dentro de la espiritualidad franciscana, que quisieron vivir radicalmente la forma de vida del santo evangelio, como Santa Clara de Asís, quien así misma se dice la plantita de San Francisco de Asís. Y, como sabemos, San Francisco y Santa Clara fundaron la orden de los frailes menores, San Francisco funda la orden de los frailes menores en 1209, Santa Clara, la orden de Santa Clara en 1212, y en 1221, San Francisco funda la orden de los penitentes, hoy conocida como tercera orden franciscana, ¿verdad?, o orden franciscana seglar. Vamos a entrarle a la historia franciscana, para los que tienen por ahí su texto. La historia franciscana se enmarca en un tiempo y en un espacio determinado. Es algo histórico, algo que pasó, no es algo que quedó en otro siglo, no, es algo que se enmarca en un tiempo y en un espacio. El tiempo, el siglo XII de la época medieval hasta nuestro siglo XXI de la época contemporánea, o como se dice hoy, el post-post, porque ya lo contemporáneo ya está pasando, hacen algunos. El espacio, primero se difunde en Asís y los territorios sismontanos, posteriormente en los territorios ultramontanos, como Tierra Santa, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Asia, Persia, China y también en América. Vamos a ver más adelante la llegada de los franciscanos a América. Eclesialmente dominaba el monacato, pero el monacato ya se encontraba en decadencia y como alternativa al poder económico, político y militar de la iglesia, surgieron muchos movimientos pauperísticos se llamaban. Entre ellos estaban los cátaros, los valdenses, los salvigenses, entre otros. Socialmente se estaba dando el paso de la sociedad feudal a la sociedad burguesa y la sociedad estaba dividida en capas sociales. La primera, los nobles, la segunda, los burgueses y abajo los plebellos, los pobres, los enfermos, los descartados, como dice el Papa Francisco, no estaban en esa pirámide, estaban excluidos de la misma sociedad. Vamos a seguir a un historiador franciscano que se llama Teodato Carvajo que escribió un libro que por ahí no tenemos por si después lo quieren revisar sobre historia franciscana. Dice que la historia franciscana es la ciencia que busca, recoge y escribe las vicisitudes de la sociedad religiosa fundada por San Francisco de Asís. Y bueno, en este estudio vamos a seguir básicamente la división que propone este historiador. La primera época que propone Teodato Carvajo comprende desde la fundación de la orden en 1209 hasta la división en 1517. Recordemos que la orden franciscana los menores en 1517 se divide en dos por un lado los conventuales y por el otro lado los menores o los observantes como fueron llamados en ese tiempo. Luego en 1528 surgen los capuchinos de la misma de los mismos observantes surgen los capuchinos. La primitiva fraternidad franciscana estamos hablando mientras Francisco todavía vivía se reúne cada año para el capítulo de Pentecostés imagínense cada año todos los frailes se reunían en la porción pero a partir de 1216 se reúnen una vez al año y luego una vez cada tres años en capítulos. En 1220 San Francisco como todos sabemos renuncia a dirigir la orden franciscana y designa a Fray Pedro Catani quien muere en 1221 y le sucede Fray Elías de Bombarone o conocido como Fray Elías de Cortona en el año de 1221 se publica la regla no volada y se dispone que cada año los ministros se reúnan en su provincia y cada tres años se reúnan en capítulo general en ese mismo año como decíamos antes se funda la orden de los penitentes hoy conocida como orden franciscana seglar la regla volada es decir aprobada por el papa de la orden de fray de menores fue aprobada el 29 de noviembre de 1223 por el papa honorio tercero en septiembre de 1224 san francisco recibe las llagas en el monte alberna como el lugar donde estamos la casa de retiro monte alberna y muere en la porciúncula el 4 de octubre de 1226 luego vamos a ir saltándonos algunas partes para avanzar entonces ya para 1230 existían casi podríamos decir tres facciones bien marcadas dentro de la orden franciscana los que querían vivir radicalmente la pobreza decíamos los espirituales los que se oponían a vivir radicalmente la pobreza la comunidad y una parte que como que un pie aquí y el otro allá verdad que eran más los que vivían moderadamente la pobreza tres como tres líneas bastante marcadas luego durante el generalato de Fray Crescencio de Jesse la orden sigue evolucionando y las tensiones internas siguen aumentándose en 1247 es elegido Fray Juan de Parma quien era un varón preclaro en ciencia y santidad y entrañable amigo de la pobreza y humildad y esto es algo muy bonito dice que cuando se dio cuenta Fray Gil el compañero de San Francisco que Juan de Parma había sido elegido dice que lo vio venir y exclamó estas palabras que tenemos en el texto en latín que dice vene el oportuno veniste ser tarde veniste que quiere decir esto que bueno y que oportuno que has venido pero ya veniste muy tarde es decir ya la orden que estaba como olvidándose muchas veces de su ideal primitivo de su ideal original de lo que San Francisco quería y nos estábamos acomodando cada día más Fray Juan de Parma era simpatizante de las ideas milenaristas y apocalípticas de Joaquín de Fiore que era un monje que sostenía tres épocas verdad en la primera época la época del padre desde la creación hasta Jesucristo la segunda época la época del hijo desde Jesucristo hasta San Francisco decían los seguidores de él y la tercera época desde San Francisco hasta la actualidad y ellos llamaban que era una época como más espiritual una iglesia más pobre Fray Juan de Parma del que hemos hablado es considerado uno de los pilares de los espirituales y los lazos es decir los contrarios a los espirituales lo consideraban su enemigo en el capítulo general de Roma de 1257 Fray Juan de Parma renuncia a su cargo y propone a Fray Buenaventura a San Buenaventura verdad San Buenaventura se propuso defender la orden contra los enemigos internos y externos él escribió la apología de la pobreza con la que pretendía aclarar de una vez la cuestión de la pobreza y miren las cuestiones de la vida las cuestiones históricas en 1262 San Buenaventura mismo juzga a Fray Juan de Parma a aquel que lo había propuesto para ser ministro general por sus ideales espirituales San Buenaventura trata de uniformar el modo de concebir la vida de San Francisco con su biografía La Leyenda Mayor y pide la destrucción de todas las biografías anteriores San Buenaventura muere en 1274 siendo obispo de Urbano durante el concilio de Lino como decíamos antes espiritual significa un hombre de vida interior verdadera y profundamente religioso y en el siglo XIII dentro de la orden franciscana se refiere a aquellos que observan la regla y el testamento sin glosa y aquí vamos a hablar de los cuatro papas franciscanos tenemos verdad en la orden cuatro papas y vamos a verlo en su desarrollo histórico en 1274 es elegido ministro general Fray Jerónimo de Ascoli quien posteriormente en 1288 es elegido papa con el nombre de Nicolás IV vamos a avanzar un poquito en 1226 fue elegido ministro general Fray Juan Nimeo durante el generato de él se agudizan las controversias entre los espirituales y la comunidad vemos que las tensiones cada vez se hacían más fuertes esto era una tensión bastante profunda los líderes del movimiento espiritual fueron los que querían vivir radicalmente Ángel Clareno en la marca de Alcona Pedro Juan Olivia en Provenza Fray Hubertino de Casale en la Toscana quien fue amigo de Fray Juan de Parma y de la Mística Ángela de Folinio quien es santa todos ellos fueron acusados de difundir doctrinas heréticas fueron perseguidos y muchas veces encarcelados en 1289 el ministro general Fray Raimundo de Godolf Freud quien oído el motivo de la persecución contra los espirituales lo suelta y lo recibe amablemente en 1296 es elegido ministro general Fray Juan Nimeo del que hablábamos quien acusa a los espirituales ante el Papa Bonifacio VIII el Papa publica una mula que se llama Serbe Santan en Ecclesia Pestis Herética en 1300 donde se manda que se expulsen a todos los espirituales de la orden franciscana y en 1304 fue elegido ministro general Fray Gonzalo de Barboa quien expomulgó a los espirituales y logró que fueran perseguidos por la Inquisición en 1313 fue elegido ministro general Fray Alejandro de Alejandría y en 1316 Fray Miguel de Sesena quien fue excomulgado por el Papa Juan 22 en 1330 junto a Guillermo de Oca uno de los filósofos más famosos de la orden por su tesis de que Jesucristo y sus apóstoles no tuvieron propiedad alguna individualmente ni en común ellos sostenían esta tesis que Jesucristo no tuvo propiedad ni él mismo ni sus discípulos tenían propiedades en común ni individualmente ni en común la lucha por la pobreza entre los espirituales y la comunidad continúa en 1222 el Papa Juan 22 expide la luna ad conditorem en la que no trata de la pobreza de Cristo sino de la pobreza de los franciscanos declarando con la luna internónulos que defender la pobreza de Cristo es herética y que los que defienden este tipo de tesis reciben el nombre de franquicheros en 1224 publica la luna declarando herético a todo aquel que contradiga sus declaraciones vamos a seguir avanzando en todas las órdenes mendicantes las órdenes mendicantes eran los franciscanos los dominicos agustinos y los mercedarios aparecieron siempre estas dos facciones tanto en los dominicos en los agustinos mercedarios es decir una facción que quería vivir más puramente la regla y otros que querían acomodarse un poco en el siglo XIV ya vamos avanzando más para que hagamos bastante rápido la diferencia entre los observantes y los conventuales radica principalmente en su posición respecto a la pobreza y esto es interesante y esto es interesante que en 1347 a 1361 la peste negra desoló las naciones de Europa y también a los conventos de los frailes muchos conventos quedaron casi vacíos ahí murió Guillermo de Ocam del que hablábamos antes durante la peste negra en el siglo XV surgieron las cuatro columnas de la observancia esto ya los hemos escuchado a varios con el propósito de reformar la forma de vida franciscana observar la regla y vivir la pobreza entre ellos San Bernardino de Siena San Juan de Capistrano San Jaime de la Marca y Fray Alberto Salteano la observancia va creciendo en Italia en España en Francia en Alemania y en el Oriente Medio mientras que la comunidad decrece en número ambos grupos observantes y conventuales empiezan ya a procurar su separación en 1373 San Damián pasa a la observancia en 1431 el Monte Alberna y en 1434 toda la custodia de la Tierra Santa que desde casi 1217 estaba está bajo el cuidado de la orden pero en 1434 pasa directamente al cuidado de la observancia en 1464 es elegido ministro general Francisco de Roble y luego fue elegido papa con el nombre de Sixto IV el que mandó a pintar la capilla sextina en el Vaticano un papa franciscano al principio este papa no se puso de parte de ninguno ni de los observantes ni de los conventuales pero no quiso someter a los observantes no quiso someter a los conventuales verdad porque él era conventual el vicario general de los observantes fray Marcos de Bolonia esto es otro hecho así bastante lleno como de fusión de sus momentos históricos de la orden que da gusto recordarlos este vicario general se presentó ante el papa y los cardenales y se paró delante de ellos porque el papa y los cardenales estaban dialogando acerca de la cuestión de la pobreza y al ver la ruta que iban tomando verdad que era contraria a la misma pobreza este fray Marcos de Bolonia sacó de la manga de su hábito una copia de la regla franciscana y cuentan los historiadores que este fray la tiró al suelo y dijo estas palabras Beatissime pater defende tu ipse observantia regula tuve ergo amplius non valero que más o menos sería el fray Marcos fue nuestro maestro en latín verdad también sería más o menos como Beatísimo Padre defiende tú la observancia de la regla pues yo no puedo luego en 1475 es elegido ministro general rey Francisco de Brizia llamado Sansón por el mismo papa por una victoriosa disertación sobre la inmaculada concepción de María este era amigo de los observantes sin embargo no consciente la reforma radical del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros en España los observantes tuvieron a lo largo de su historia muchas disputas teológicas sobre todo contra los dominicos verdad especialmente por el santísimo nombre de Jesús San Bernardino de Siena por la sangre de Cristo estaba ese dilema si la sangre que Jesucristo había derramado en el camino hacia la cruz también debería ser adorada porque era sangre de Cristo pero que ya estaba fuera de su cuerpo verdad luego también sobre la inmaculada concepción de María y sobre los montes de piedad los montes de piedad eran lugares donde se hacían préstamos en este tiempo la usura era muy común y los intereses eran elevados entonces los franciscanos comenzaron a hacer préstamos con intereses muy muy bajos para que la usura acabara recordemos aquí en la película de San Antonio del Padua como en lucha contra los usureros bueno aquí vamos a lo que nos compete en América la orden de frailes menores llega a América en el segundo viaje de Colón en 1493 y fueron dos frailes legos es decir dos frailes que no eran sacerdotes fray Juan de la Deude y fray Juan de Cocín que fueron los primeros franciscanos en arribar al nuevo mundo ambos eran legos y obtuvieron el permiso de venir de parte del vicario general de la observancia posteriormente viajan nuevamente a España para traer frailes y fundar la provincia de la Santa Cruz de las Indias en la isla española que hoy es Puerto Rico y República Dominicana y Haití luego en 1517 el Papa León X y aquí damos un salto bastante grande en el tiempo publica la bula Ite Vos esta es muy importante en el 2017 se celebraron los 500 años de esta bula llamada esta bula de unión ¿por qué? ¿qué hace esta bula? une a todas aquellas ramas reformadas de los frailes y también de separación porque separa definitivamente en 1517 a los conventuales y a los observantes y para conservar la paz entre ambos entre los dos para que no siguieran peleando no hubiera tanta tensión entonces firman un instrumento una transacción y se llama Ed Concordia los primeros los observantes podían elegir al ministro general los segundos es decir los conventuales solo podían elegir un maestro general y bueno ya aquí entramos a la segunda época que es más breve que toda la anterior la segunda época abarca desde la división de la orden franciscana con la bula y tevos de León décimo hasta el concilio Vaticano segundo es un arco de tiempo bastante grande pero vamos a tratar de sintetizarlo a partir de 1517 la orden estaba conformada ya por la orden de frailes menores y la orden de frailes menores conventuales decíamos al principio que en 1528 los capuchinos se separan totalmente de la observancia y en 1517 es elegido ministro general fray Cristóbal Numay y posteriormente es elegido cardenal luego este ministro general que fue elegido en 1523 que se llamaba fray Francisco de Los Ángeles favorece las misiones franciscanas y en 1524 envía los 12 apóstoles a México ¿verdad? los 12 apóstoles de México como son conocidos aunque como sabemos antes ya hubo muchos franciscanos que habían ido pero ellos llegaron también a México en 1521 llegan a Tenochtitlán la antigua capital del imperio azteca Pedro de Alvarado con fray Juan de Tecto y fray Juan de Ahora también llegó fray Pedro de Gante quienes son grandes defensores de los aztecas y quienes defendían a los aztecas que eran obligados a trabajar en forma gratuita para las autoridades civiles y religiosas de México y en 1534 se funda la provincia del Santo Evangelio de México en 1524 Pedro de Alvarado llega a Guatemala ya vamos acercándolo ¿verdad? junto con el franciscano fray Juan Pontaza y el dominico fray Juan de Torres como que llamarse Juan era muy común en este tiempo ¿verdad? y en 1527 llegan al valle de Almolonga lo que hoy conocemos como ciudad vieja ¿verdad? en 1536 se funda una custodia ahí que se llamaba el santísimo nombre de Jesús la custodia y su primer custodio fue el fray Toribio de Benavente a quienes los aztecas en México llamaban motolinía ¿y qué significa motolinía? dicen que él iba pasando por ahí y los aztecas dicen motolinía 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 significa pobre porque su hábito estaba muy gastado muy roto lo veían los mismos aztecas los indígenas como alguien pobre entonces él ya no se firmaba Toribio de Benavente sino que comenzó a firmarse motolinía asumió ese nombre por respeto y seguramente para ponerse de parte en muchas cosas de los indígenas en 1541 debido a la luz del volcán de agua lo que conocen antiguo han visto aquel gran volcán pues ese volcán en 1541 hubo una luz y los frailes se trasladaron al valle de Pancho lo que hoy es la antigua y en 1566 se funda la provincia también en Nicaragua se funda una provincia que se llama de lo que hoy es Costa Rica luego sabremos que de 1545 a 1563 se convocó al concilio de Trento en 1566 el Papa Pío V ordena a los amaderos los clarenos y los reformados que eran como facciones de la misma orden que buscaban de la misma observancia que buscaban una vivencia más radical de la pobreza y les manda que se unan de una vez a la observancia en 1585 es elegido otro Papa franciscano Sixto V quien pertenece a la OFM conventuales durante este tiempo hay muchas reformas en la orden como la de San Pedro de Alcántara los descalzos los reformados y los recoletos mientras que en América estamos ya en 1702 Frank Marquill de Jesús funda en Guatemala el colegio de propaganda y recorre desde Guatemala recorre Honduras recorre obviamente guerras salvadoreñas llega hasta Nicaragua e incluso llega hasta el herido Papa Clemente XIV quien pertenece también a los conventuales y vamos a irnos adelantando al 1854 cuando el Papa Pío Novello proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María que había sido defendido durante mucho tiempo por los franciscanos vamos a tratar de hacer otro salto para irnos bien con el tiempo hasta 1927 luego en el texto ustedes pueden repasarlo verdad el texto repito está en el grupo de Whatsapp es el elegido ministro general Fray Buenaventura Marrani quien forma una comisión esto es importante ya en 1927 para la edición crítica de las obras de Juan Dulce Escoto funda en Jerusalén un colegio para el estudio de las Sagradas Escrituras y se continúa el Bulario Franciscano que es donde están todas las bulas que los papas daban a los franciscanos en 1945 es elegido ministro general Fray Valentín Schaaf es el primer ministro nacido en América en 1947 es elegido Pacífico Perantoni quien logra que en 1951 se publica en los dos primeros tomos de las obras de Escoto imagínense 1951 y llegamos a esta parte en 1959 el Papa Juan XXIII anuncia su propósito de convocar un nuevo concilio el concilio Vaticano II y ahí cerramos ese alto el tiempo y entramos del concilio para acá ciertamente contar todo lo que pasó imagínense desde el origen desde San Francisco hasta la división conventuales capuchinos y observantes pues es bastante difícil pero vamos historiándolo y luego contar también desde la división desde la ITVOS hasta el concilio Vaticano II es bastante y desde el concilio Vaticano II hasta hoy cuantas cosas han pasado pero vamos haciendo el intento el concilio Vaticano II es el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX la iglesia se reconoce destinada a recorrer el mismo camino de Cristo ahora en el concilio Vaticano II cómo se cambia el lenguaje y al cambiar el lenguaje se va cambiando la praxis eclesial la iglesia se reconoce en el mismo de Cristo en pobreza en persecución y anunciar el reino de Dios en 1966 el Papa Pablo VI publica la carta apostólica Alma Párens para el segundo congreso internacional de Escolástica preparado para conmemorar el séptimo centenario del nacimiento de Juan Dúnce Escoto y afirma de Escoto que él es el perfeccionador de San Buenaventura y el representante más cualificado de la escuela franciscana su principio teológico referente a Dios parten del éxodo yo soy el que soy y de Primera de Juan 4.15 que Dios es amor su doctrina sobre el primado de Cristo su amor a la Inmaculada y a la Iglesia lo hacen digno de ser llamado Doctor Sutil y Mariano dice Pablo VI pues lo es y finalmente es un teólogo que edificó la obra su obra porque amaba y amaba con un amor concreto que es praxis como él mismo lo definió decía Juan Dúnce Escoto en su obra principal Ordinatio que el amor es verdaderamente praxis luego en el 1993 ya esto es bastante reciente el Papa Juan Pablo II beatifica a Juan Dúnce Escoto y en 2002 dice de Escoto que él sigue siendo un pilar de la teología un maestro original y que merece el título de Doctor de la Inmaculada e invita a los franciscanos a todos nosotros que estamos aquí a hacer memoria del pasado contemplar con larga mirada el porvenir y lo más importante tender a la santidad también el Papa Benedicto XVI en 2010 afirma que la visión teológica de Dúnce Escoto es fuertemente cristo-céntrica y que nos abre a la contemplación al estupor a la gratitud Cristo dice Benedicto XVI es el centro de la historia y del cosmos es quien da sentido dignidad y valor a nuestra vida ahí está la referencia lo dijo en la audiencia general en Roma en el año 2010 luego muy brevemente para no abusar del tiempo tenemos ahí la filosofía y la teología franciscana solo vamos a señalar algunos autores que ustedes tienen en el texto desde el inicio San Francisco dirige una carta a San Antonio donde le dice me place que enseñen la sagrada teología a nuestros hermanos siempre que el estudio no apague en ellos el espíritu de la santa oración y devoción que se prescribe en la regla es decir que la teología que el estudio no apague la oración y la emoción luego ya otro otro hecho así bastante simbólico y a veces lo simbólico nos llena de mucha de mucho amor en 1231 ya los franciscanos tenían estudios en Oxford en París en Bolonia y a veces ciertamente hubo ciertos excesos en los estudios habían frailes como siempre habemos ¿verdad? y franciscanos que les gusta mucho leer pero a veces pasaban solo estudiando y no trabajaban ¿verdad? o solo estudiando y no oraban que es más importante todavía entonces Fray Gil de Asís a estos hermanos y también a los otros les decía Fray Gil París París que destruye la orden de Francisco de Asís ¿verdad? esto es como esas florecías es decir el estudio tiene que que nacer también del amor tiene que llevarnos a la contemplación y a la práxis del amor hacia los demás en los últimos meses se enseñó sobre todo la teología de San Agustín y se redescubre la filosofía de Aristóteles aquí tenemos ya a Alejandro de Jales de quien nos hizo referencia el ministro general quien escribió la Suma Jalensis una obra muy importante y él era maestro en la Universidad de París y al ver que los franciscanos llegaron él entra también con los franciscanos se hace el fraile y sigue dando clases también Fray Juan de Parma y San Buenaventura el doctor seráfico quien es reconocido como el fundador quien San Buenaventura reconoce a este Alejandro de Jales como el fundador de la escuela franciscana luego hay una lista breve de los discípulos de San Buenaventura Juan de Peca Mateo de Arco Esparta Fray Guillermo de la Mare y entre otros Pedro Juan Olivi del que hablamos antes y también es que Pedro Juan Olivi fue maestro de Hubertino de Casale que fue uno de los líderes espirituales de los que hablamos antes y que escribió el árbol Vita y Crucificada de Jesucristo que es un libro así bastante grueso ¿verdad? como de mil páginas o más y era líder de los espirituales además de Hubertino era amigo de Ángela de Foligno y esta Ángela de Foligno es importante una mujer que recibe el título en la historia de la teología franciscana el título de maestra de teólogos imagínense las mujeres son las maestras de los teólogos en 1252 Guillermo de San Amor este lo que hace es acusar a los frailes para que no den clases en las universidades y hay una disputa ahí bastante acalorada luego hubo como dos focos del pensamiento franciscano en la Universidad de París y la Universidad de Oxford ahí salió entre otros Rogelio Bacon el doctor Mirabil se le conoce y también nuestro Juan Dúnce Escoto el doctor Sutil que nació en 1265 y murió en 1308 ahí tienen una breve biografía preparada para ustedes en el texto para avanzar la obra principal de Escoto decíamos ordinatio en esta obra Escoto afirma que Jesucristo es la obra máxima de Dios ad extra Jesucristo es el primero pensado y querido al inicio de la creación antes del pecado de Adán Jesucristo es la causa y el fin del universo el cristocentrismo ¿verdad? también dice Escoto en esta obra ordinatio que la encarnación expresa la relación de amor que Dios establece con la creación una relación de amor de Dios con todos nosotros la teología franciscana escotista es eminentemente cristocéntrica la encarnación de Cristo dice Escoto en el mismo libro ordinatio no fue prevista ocasionalmente sino que fue prevista por Dios como fin inmediato desde la eternidad de modo que Cristo en la naturaleza humana estando más cerca del fin estaba predestinado antes que todos los demás que estaban destinados a la predestinación hay que sentarse ¿verdad? y darle taller a estas palabras de Escoto porque a veces es tan sutil nosotros estamos acostumbrados a a un lenguaje a veces más menos menos profundo pero es muy profundo muy sutil por eso es el doctor sutil ¿verdad? Escoto sostuvo también posiciones inmaculistas es decir a favor de la inmaculada concepción en su tiempo la opinión común era que María pues no tenía era tenía la mancha del pecado original algunos decían que en el momento de su concepción otros que en el nacimiento otros que tiempo después pero era la opinión común Escoto dice que no que María es concebida sin la mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción y lo defiende también en esta misma obra Ordinatio en el libro 3 la distinción 3 la cuestión 1 que la tienen por ahí escrita solo quiero leer esto dice Escoto la Santísima Virgen nunca fue enemiga de Dios ni actualmente por un pecado personal ni originalmente por el pecado original también Guillermo de Ocam del que hablamos antes se declaró a favor de este de esta tesis de la Inmaculada Concepción ya vamos terminando conclusiones hablábamos que el punto de partida de la filosofía de la teología de la historia y de la espiritualidad franciscana ¿cuál era? ¿quién era? mejor dicho ¿quién era el punto de partida de la espiritualidad franciscana? ¿quién es? Jesucristo y Jesucristo también es el punto de llegada de la espiritualidad franciscana la espiritualidad franciscana como se llama este congreso es mística tiene esa parte mística y también es liberadora es cristocéntrica desde su origen San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís miren que bello esto Cristo siempre en el centro del cristocentrismo amaron a Cristo en Belén a Cristo hecho pobre colocado en un pesebre y envuelto en pañales como escribe Santa Clara en sus cartas amaron a Cristo crucificado clavado por amor en el leño de la cruz como escribe también Santa Clara de Asís y aman amaron a Cristo presente en la Eucaristía en el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo como escribe San Francisco de Asís los tres amores los tres pilares de esta espiritualidad los tres amores el niño en Belén Cristo crucificado y la Eucaristía esto es una parte de la mística franciscana la verdad se fundamenta en los tres amores Dios es amor primera de Juan 4 16 y ha enviado a su hijo Jesucristo por amor quien se hizo pobre esto no lo podíamos decir verdad en el 1300 porque nos excomulgamos quien se hizo pobre a pesar que lo dice segunda de Corintios 8 9 para enriquecernos con su pobreza y nos ha dado el mandamiento de amarnos los unos a los otros porque el amor es de Dios dice el Evangelio de Juan y también la primera carta de Juan en el capítulo 4 la mística cristiana y franciscana consiste en la praxis del amor a Dios al prójimo y a uno mismo como dice Mateo 22 nos dice San Buenaventura que todo el amor se manifiesta en la cruz el amor de Cristo se manifiesta en la cruz en el pesebre en la Eucaristía y desde ahí se difunde a todo el universo porque el bien se difunde verdad el bien siempre busca difundirse hacia los demás la teología parte de la oración contemplativa algunos dicen que San Buenaventura cuando escribió el itinerario dicen que lo escribía de rodillas verdad lo escribía de rodillas lo escribía orando parte de la oración contemplativa ante estos misterios el pesebre la cruz la Eucaristía puesto que la teología es contemplativa como dice Scoto es afectiva también tiene que ver con los afectos y es práctica como dice Scoto es decir no solamente es especulativa sino que nos lleva a la praxis finalmente ante la realidad de pobreza migración desigualdad desempleo violencia y muerte que vivimos en nuestros países latinoamericanos la espiritualidad franciscana nos sigue invitando a ser hombres y mujeres místicos hombres hombres y mujeres también liberadores es decir capaces de amar como Jesús de Nazaret nos ha amado amar especialmente a los pobres ya que de ellos es el reino de Dios haciendo opción preferencial por los pobres y los necesitados como dice el documento de Puebla en el numeral 382 haciendo opción por los hambrientos los sedientos los forasteros los desnudos los encarcelados como nos dice Jesús en el evangelio de Mateo finalmente el Papa Francisco nos ha invitado a ser una iglesia pobre aquella disputa de los franciscanos miren hoy el mismo Papa Francisco nos dice bueno queremos ser una iglesia pobre y para los pobres en Evangelii Gaudium en el numeral 198 y también nos invita a ser custodios de la casa común en la encíclica de Autantosí que se publicó en el 2015 y a construir la fraternidad universal en la encíclica Fratelli Tutti que se publicó en el año 2020 entonces hermanos como decía nuestro padre San Francisco de Asís comencemos porque poco o nada hemos hecho muchas gracias paz y bien si hay una pregunta o algún comentario muy breve porque luego tenemos el cineforo ¿verdad? pero alguna resonancia breve la podemos hacer bueno ¿qué da para mañana chativa? se ha hecho una síntesis que no necesitan comentar gracias gracias entonces vamos a pasar en unos minutos al cineforo en unos cinco minutos ¿verdad? para estirarnos un poquito pero en cinco minutos vamos a ver una película que se llama Juan Dúnce Escoto El Defensor de la Inmaculada es una película bellísima la primera vez que vemos con Fray Mauro allá por el 2013 hace muchos años y de verdad que uno aprende mucho del contexto de lo que hemos escuchado del Ministro General y de esta primera ponencia esta película viene a amarrar muchas cosas y bueno mañana tendremos otra ponencia en la mañana y otra en la tarde con Fray Mauro donde vamos a profundizar más en la teología de Juan Dúnce Escoto ¿verdad? esta era solo una introducción bastante breve entonces tenemos unos cinco minutos y ponemos la película para la película podríamos poner las sillas así para que no estemos tan lejos y podamos verla gracias gracias